No te pongas ese trajecito, no me gusta ni un poquito Dime qué tú hacías cuando te llamé y salí ocupadito Que use manga larga, que llegue del trabajo Que nunca mi pantalla se ponga boca abajo Que mucho daño hacía y decía, decía que me quería Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez Que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida Justito a tiempo me enteré, que estaba al bar de decaer Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía Fui marioneta, tu trapo de muñeca, la margarita pisada en la maleza Uy, cuánto costó salir de ahí De la vida que no era tan vida De la muerte acechándome al frente Pude ser otro número de un expediente Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez Que me iba, me iba, me iba o se iba mi vida Justito a tiempo me enteré, que estaba al bar de decaer Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía Y si me ven bailando sola Porque me da la gana, porque me da la gana Porque hoy solita quiero estar Que por qué no te enamoras Porque me da la gana, porque me da la gana Porque ahora quiero respirar Y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía